Ay, 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 ¿Uy? ¿Usted qué hace aquí? No, Chepe. ¿Qué, me va a robar o qué? Oh, tranquilo. Perdóneme. ¿Qué? Necesito curarme. ¿Curarme? Váyase, váyase de aquí, no me va a hacer nada. Tranquilo, Don Chepe. No, vaya. Vaya, tranquilo, vaya, vaya. No le quiero hacer daño. Bueno, vaya, vaya. ¿Lo arreglamos? Sí, hasta luego. Chao, váyase. ¿Me robó? Me robó y la verdad es que yo le tengo miedo a ese muchacho. Y yo no soy capaz de denunciar lo que vamos a hacer. Hasta mi espíritu siente deseos de vivir 100 años más. Ah, sí, el espíritu sí. ¿Pero el cuerpo? No. Por eso mejor que siga mi consejo. Deje de hacer tanto ruido, al menos por un tiempo. ¿No querrá que ahora se dé cuenta y termine quitándoselo todo? Ay, no, 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 claro que no. Entonces, siga mi consejo. No tiene nada que perder. Bueno, pero le voy a pedir un favor. Mucha discreción al respecto. Tranquilo, la advertencia sobra. No, no sobra. Tranquilo, compadre. Usted sabe que yo soy como una tumba con sus cosas. Pero, ¿qué idea lo soy yo, ah? Que de lo mejor para mi hija no es ser intransigente. Claro que sí lo es. Porque lo que usted cree que es lo mejor para mí no lo es, papá. ¿Y a usted quién le dijo que ese tipo es bueno para usted? Mi corazón, papá. Yo amo a Julio y lo amo como nunca había amado a nadie. Y nos vamos a casar. ¿Siguen con lo mismo? Sí, papá. Seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo porque nos amamos. Eso no es razón suficiente. Ah, ¿no? Entonces, ¿cuál es una razón suficiente para usted? Ninguna. Mire, papá. Yo me voy a casar con Julio. Y quiero hacerlo con su aprobación. Nunca lo va a tener. Pues así nunca me dé su aprobación. Igual me voy a casar con Julio. Le guste o no le guste. Leidele, leidele. Y usted siempre con lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa? Hermano, no hay nada. Eso es solo imaginación suya. ¿Imaginación? Claro. ¿Y qué me dice de los tales negocitos que tiene ahora con Ramiro? ¿Ramiro? ¿Ramiro, el hermano de don Gennaro? Ah, es que usted lo conoce. Sí. Muy bien. Y dígame cuánto hace que mi mujer se está viendo con ese señor. Ay, mire, hermano, yo no sé nada. Pero de una vez le digo, deje de estar inventando tanta novela. Eso no es cierto. Mire, Cecilia es una buena mujer, hermano. Esa vieja es una santa. Lo primero es investigar a las personas que están más cerca de él. Y pues voy a comenzar con el patrón de la finca. Tranquilo, vamos a trabajar en eso. Que esté bien. Alciniegas. Venga, por favor. Dígame, señor. Acompáñeme a la hacienda de Las Acacias. Necesito hablar con el señor Leopoldo Hernández. Y perdón la pregunta, señor. ¿Pasa algo? No, un campesino de la hacienda, Manuel. Desapareció hace varios días y... ...quiero saber qué podemos averiguar allá. Acompáñeme. ¿Qué más? No, no hay nada. ¿Qué más?